El atacante fue atacado con un arma blanca en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Ocurrió antes de la medianoche en el cruce de la calle Aluminio y la avenida Eduardo Molina. El atacante sacó un cuchillo y le hizo varias heridas graves. Al lugar, llegaron paramédicos a bordo de una ambulancia particular y lo trasladaron. Policías del sector consulado lograron detener al responsable y posteriormente lo trasladaron ante el Ministerio Público para que rinda su declaración y decidir su situación jurídica. Más tarde, en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztapalapa, ocurrió un fuerte accidente automovilístico. Tres jóvenes viajaban a bordo de una camioneta sobre Periférico Oriente Canal de San Juan. Iban ingiriendo bebidas alcohólicas. El conductor aceleró demasiado y chocó contra una barda de las instalaciones de la Secretaría de Marina. Para médicos valoraron a los tres jóvenes y posteriormente los trasladaron ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. La vialidad fue cerrada por al menos dos horas mientras trabajaban los servicios de emergencia. En este incidente no hubo pérdidas humanas que lamentar. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.